Música ¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review, en este caso el capítulo 2x02 de Shines Armor Fan que sería como los pecadores o las pecadoras son más divertidos o divertidas y vamos a hacer la crítica de este segundo episodio de la serie de Chucky, así que sin más, comenzamos a recordar que hay spoiler Música 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 Pues bien, anoche emitimos el segundo episodio de la serie X en Twitch, ya sabéis que ahí estamos para ver los capítulos en cualquier idioma que salga, ya sabéis en inglés subtitulado, en latino cuando salga y en castellano cuando salga y bueno, es un capítulo que a rasgos generales me ha gustado, la verdad es que me ha gustado, pero en algunos puntos en concreto me ha parecido algo aburrido concretamente han sido las escenas de presentación de los personajes de Incarnate Lord o sea, del internado religioso ese al que están que han sido un poco, no sé, se me hacía como algunas partes lentas entiendo que este episodio sea de esta forma porque nos tienen que presentar a Nadine, al padre Bryce, a la monja que actúa en Aníbal, etcétera, etcétera yo entiendo que nos tienen que hacer esa presentación pero esas partes a mí me han sido bastante aburridas por suerte, este capítulo está bastante bien en cuanto a las cosas que empieza ya a implementar dentro de la saga a las novedades que nos empiezan a meter en este capítulo y sobre todo a lo bien que nos deja para el capítulo siguiente yo ya dije en los directos que en este capítulo no íbamos a ver a Granny Glenda que el final sería la aparición del coche y demás así ha sido, así se ha cumplido así que Glenn y Glenda aparecerán ya de lleno en el episodio 3 eso está clarísimo ya pero para mí sigue siendo lo mejor del capítulo las apariciones de Chucky concretamente de este Chucky explorador que ahora hablaré un poco de eso y la aparición de Tiffany sobre todo Nika a la que se le ha dado un poco más de protagonismo y que ha tenido un giro que a mí me parece bastante interesante pero vamos un poco con el principio para mí el principio de este capítulo empieza bastante bien viendo a Tiffany como descubre la cabeza de la Tiffany que supuestamente mató a Andy en su cama emulando una mítica película que me gusta ya que me dejarais en comentarios si averiguáis o si os acordáis de cuáles ahí lo dejo como Keith para vosotros es una grandísima referencia eso sí pero también hay mucho que explicar porque lo de Andy pasó hace un año cómo es posible que esa cabeza de Tiffany aparezca un año después en la cama de Tiffany totalmente ensangrentada y puesta ahí o es otra muñeca Tiffany que se ha encargado o es Andy que sabe donde vive Tiffany y les va a ir dejando en cada capítulo cosillas para que se vaya acojonando o asustando no lo sé pero para mí no tiene explicación que esa cabeza esté ahí tras un año del accidente de Andy al principio parece ser un sueño pero luego se descubre que no por lo tanto espero que lo de la cabeza tenga más explicación y no se quede ahí porque actualmente pues ya digo no tiene sentido que un año después de los hechos de Andy esa cabeza esté ahí ya que sepamos la única cabeza con vida perdón la única Tiffany con vida era la que estaba en el camión que sepamos no se ha mostrado que hayan otras más Tiffany con vida así que un poquito raro es ahora la escena como referencia muy buena luego otras referencias que hemos podido encontrar en este capítulo es por ejemplo a la grandísima película Mentiroso Compulsivo o Liar Liar o Mentiroso Mentiroso en Latinoamérica creo que es de Jennifer Tilly junto con Jim Carrey Jim Carrey que es uno de mis actores favoritos de comedia y me hace muchísima gracia e ilusión que aparezca en un capítulo de Chucky porque coño es como WandaFuck ¿no? mola pero ya digo las escenas de Tiffany a mí me han gustado bastante no tanto la actuación que hace cuando está con el detective se nota muchísimo que es sospechosa de algo estaba claro que el detective este iba a morir porque ya se había visto en los trailers me gusta mucho la escena de la muerte aunque sea la misma que hace Tiffany en casi todas las películas desde Kurs cortando el cuello que eso ya empieza a cansar bastante pero me gusta la escena del charco de sangre que nos recuerda a lo que ya vimos en Kurs of Chucky cuando Nika descubre el cuerpo de su madre Sara ese charco de sangre que revela la cara de Nika aquí pues es bastante similar a esa muerte y en cuanto a Tiffany pues tengo que decir que eso y me ha gustado todas las actuaciones excepto cuando está con el policía que como que coño se demuestra que está sospechosa totalmente Nika me ha encantado además está preciosa Fiona de Uribe en este capítulo y Nika me ha encantado me ha encantado como intenta manipular también a Tiffany diciéndole que es una impostora para hacerse pasar por Jennifer Tilly etcétera etcétera me ha gustado mucho la actuación de Nika perdón de Fiona cuando es Chucky que dice que van a estar todos muertos que los niños y que ella van a estar muertos y que va por ellos me ha gustado también ese momento y sobre todo ese giro que nos dan al final en el que Nika tiene conversaciones con Chucky en su memoria en su cabeza dando a entender que los dos pueden hablar entre ellos pueden comunicarse entre ellos y se han unido para ayudarse mutuamente supongo que Chucky para poder vengarse de Tiffany y Nika está utilizando de alguna forma esta unión para poder escapar de ella también y también vengarse de Tiffany entonces se han unido los dos contra ella y ya veremos en qué deparar esto en los siguientes capítulos a mí esto me ha molado bastante y ya vemos un poquito como Nika va a coger fuerza en esta temporada y seguramente pues se vengue como le toca vengarse a tope eso me gusta mucho así que por ese lado esta trama que han involucrado con Nika y Tiffany y tal me mola otras partes que me han gustado las apariciones de Chucky dentro del internado un Chucky que como se nos cuenta no es un Chucky asesino por lo menos no quiere asesinar a los niños principales sino que está simplemente de explorador está recabando o buscando información para otra persona esta otra persona puede ser o bien otro Chucky que según recuerdo en el primer episodio la furgoneta llevaba más de un Chucky pero parece ser que no era para allí simplemente hay uno en este internado por lo que de momento hemos visto por lo tanto este Chucky es un Chucky como dicen investigador que está infiltrado para pues sacar información de los tres chavales y por eso no los quiere matar según ellos aunque en el baño sí que parece que hay intenciones de matarlos pero en fin quizás es porque ya ha conseguido la información que necesitaba lo dejan abierto para el capítulo siguiente en el que nos contarán quién es la persona que está detrás de este Chucky es decir quién está utilizando a este Chucky para que saque información yo creo que es otro Chucky o puede ser el Chucky Mika también o Glenn y Glenda ya que no se fían de su madre porque saben que ha hecho algo con Nika y descubren un poco el pastel sobre todo cuando llegan ellos ya ven que ha asesinado a alguien y hay sangre en el suelo y también se deja para el siguiente capítulo que en fin pinta bien en el siguiente capítulo la verdad esas son las partes que más me han gustado Chucky en el internado y Tiffany y Nika es lo que más me ha gustado sin duda la aparición de los gemelos el giro con Nika unida a Chucky para vengarse con Tiffany y todas las tramas o mini tramas y secuencias que ha tenido Chucky dentro de ese internado me ha encantado por ejemplo cuando Chucky hace de vampiro con la monja el guiño como no el guiño el muñeco de abólico 3 con esa monja que le da el ataque al corazón exactamente igual que al sargento y y esas partes me han gustado es verdad que se nota mucho el enano que hace de Chucky cuando corre o lo que sea pero en fin se lo perdonaremos porque porque no podemos hacer otra cosa pero las partes que quizás menos me han gustado han sido las partes pues ya en las que Chucky no está dentro del internado se me hace bastante pesado que nos tengan que recordar constantemente que están en un internado religioso escenas que bueno que para mí simplemente hacen que alargar el capítulo como la misa o la escena de Trevor que actualmente ese personaje no sé qué pinta esperemos que tenga algo que ver más adelante pero no sé qué pinta actualmente en la saga y lo único que ha hecho ha sido quitarme minutos de este capítulo esas cosas para mí le quitan nota a este capítulo que en general me ha gustado pero que ya digo por momentos se me ha hecho aburrido y se me ha hecho lento por estas escenas que no he notado interesantes bajo mi punto de vista entonces como digo a rasgos generales es un capítulo que me ha gustado pero que para mí le bajo nota por esos momentos que me han aburrido un poquito así que en este capítulo a pesar de que añade cosas que me han gustado mucho pero el aburrimiento me ha podido así que le voy a dar un 6 y medio sobre 10 y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica o review al segundo episodio de la temporada de Chucky como veis es un capítulo que a mí pues me ha gustado pero es verdad que me ha parecido un poco lento o aburrido en algunas partes sobre todo del internado así que ¿qué opináis vosotros sobre el capítulo? pues muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.